Como tú bien ya lo has mencionado y como lo han mencionado el presidente, los supermercados, los mercados van a estar abiertos, no van a cerrar, van a estar abiertos. Lo que se está limitando es la cantidad de personas que van a poder ingresar, pero van a estar abiertos. Eso quiere decir que se van a demorar de repente un poquito más en que puede ingresar. Entonces es importante que usted tome sus medidas de seguridad para que no esté en estas colas donde no se respetan el distanciamiento social, existe la aglomeración. Entonces la tranquilidad que tenemos todos los peruanos que los supermercados, los mercados, las bodegas van a estar abiertos. Así que tomemos eso con calma, no van a cerrar. Y así como vemos y hemos escuchado también a los doctores, a las autoridades, es importante también el otro lado. Emocionalmente, cómo debemos de abordar esto, sobre todo para las personas que sufren de ansiedad, personas que están en tratamientos psicológicos, tratamientos psiquiátricos. ¿Esto afectaría? Estamos el día de hoy aquí en Mujeres al Mando con Alex Taiz. Ella es psicoterapeuta. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Es muy importante nuestra salud mental, que aquí en el Perú no está pues, no tenemos como que la cultura de que sea atendida, está desatendida. ¿Qué pasará con todas estas personas que tienen de repente esta situación? Bueno, enfrentar nuevamente un confinamiento de hecho va a despertar otra vez emociones negativas, aumentan los casos de personas con ansiedad, aumenta la depresión. Y también, hoy por hoy, mucha gente que se siente frustrada y a la que más bien le cuesta lidiar con la frustración de que retrocedamos, regresemos a lo mismo y que no puedan hacer lo que quieren hacer. Como que intentan salir y nuevamente regresan, intentan salir y nuevamente regresan. ¿Qué se tendría que hacer en estos casos para las personas que nos están viendo en estos momentos y de repente están pasando por algún episodio de ansiedad, de ataques de pánico, que es muy natural en estos tiempos tan complicados? ¿Cuál sería la recomendación? Bueno, lo primero, en general, es aceptar cómo nos sentimos y ponernos en contacto con cómo nos estamos sintiendo. Muchas veces las personas no se dan el tiempo para identificar cómo se sienten, ¿no? Solo notan que tienen un malestar ante esta noticia, pero no saben qué están sintiendo. Perdón que te interrumpa. O no se identifica. Muchas personas dicen, no sé, siento que me duele el peso. Sí, me siento mal, pero no sé qué es. No se sabe qué es. Exacto. Entonces, si lo que uno siente es preocupación y tienes muchos pensamientos a futuro y sientes un hueco en el pecho, como tú dices, y de repente no puedes dormir, empiezas a comer de más, son manifestaciones de que lo que sientes es ansiedad. Probablemente tu mente está yendo a mil, adelantándose. Ahora, ¿qué va a pasar? Ahora no voy a quedar sin plata o no va a haber comida o tal vez me voy a enfermar. Entonces, estás anticipando escenarios futuros y eso te genera esta emoción negativa. ¿Y qué hacer, perdóname, cuando alguien, buenos días, cuando alguien, por ejemplo, no tiene trabajo ahorita y ahora están 15 días, van a estar en casa y piensan que se van a morir? Porque eso es lo que... Claro, porque igual hay cuentas que pagar. Lo primero que hace nuestro cerebro es decirnos lo peor que va a pasar, como manera de prepararte para el peligro. Pero tenemos que saber también que ese es un pensamiento extremo. Si bien puede ser que me quedé sin trabajo 15 días, no voy a morir. Y no es que no tenga nada ni alguna forma de subsistir. Entonces, hay que recordar que esos primeros pensamientos son extremos porque así funciona nuestro cerebro para prepararnos ante el peligro y para que tomemos acción y nos preparemos. Pero no va a ser así de grave. Entonces, luego hay que cuestionar los propios pensamientos. ¿Realmente me voy a morir? ¿Realmente no voy a tener nada que comer? ¿Realmente no hay salida? Y probablemente empecemos a encontrar, bueno, en realidad puedo hacer esto o puedo apoyarme en tal cosa y centrar más tu pensamiento en soluciones más que en pensar en el peor escenario. Más allá de la ansiedad, la frustración también, nos puede llevar a la depresión en este tiempo. ¿Cómo hacer? Porque de repente nadie lo ha sufrido nunca en su vida, pero en este momento no sabemos cómo lidiar. Claro. ¿Cómo lidiar con eso? Si usted dice que ya tiene una predisposición a la depresión, más fácilmente va a recaer. Y quienes no habían pasado por eso podrían entrar en un cuadro también. Importante para evitar la depresión tener una rutina activa como si estuvieras con tu vida normal o como era antes. Levantarte temprano, cambiarte, vestirte todos los hábitos de autocuidado como si fueras a salir para ti, por ti. Hacer algún tipo de actividad física en tu casa, la que puedas, con un videíto, ¿no? Mantenerse ocupada, hablar con gente y pensar, involucrarte en algún proyecto. ¿Qué quiero hacer cuando este confinamiento acabe? De acá a 15 días o tal vez a un mes, ¿qué puedo hacer? Entonces, engancharte en proyectos y mantener tu rutina activa. Porque si lo que hago es, ay, otra vez encerrada, me tiro a la cama, no tengo ganas de hacer nada y no hago nada, te vas a deprimir sí o sí. Pero no tengo ganas de hacer nada, sin embargo, lo voy a hacer porque las ganas aparecerán en el camino. Es lo que te va a proteger más de no caer en una depresión. Qué importante decir y poner de repente abajo, ¿no? Volver a mencionar, si es que lo puedes reforzar, para no caer en la depresión. Es esta rutina, generar una rutina, una nueva rutina. Ok, son 15 días, respiro y digo, 15 días voy a estar acá. Todos los días me levanto a las 8 de la mañana. Este va a ser mi horario, mi esquema. Esto es lo que voy a hacer cada día. Y yo misma me hago mi checklist, lo cumplí o no lo cumplí. Y al final del día, hoy me faltó eso, mañana lo hago. Entonces, yo me propongo en esta chamba conmigo misma. Ejercicio físico, alguna actividad física, alguna actividad que disfrutes. Si te gusta leer o te gusta ver tele o te gusta escuchar música, algo. O bailar. O bailar, sí. Algo que a ti te haga feliz. Una pequeña cosa simple que te llene es involucrarte en un proyecto. Meterte en algo a futuro. Esto es muy importante, ¿no? Porque muchos no tenemos la oportunidad por el día a día. Pero ahora, de repente, es una bonita posibilidad también, si lo vemos desde el otro lado, en estos 15 días, involucrarnos en algún proyecto. Sí, esta es una oportunidad que así nomás no se da. La vida nos lleva, nos gana el día a día. Y nunca podemos hacer una serie de cosas que tenemos en pendientes. Ya, este es el momento, veámoslo por ahí. Este es el momento para hacer pendientes que nunca podía hacer. ¿En qué me puedo meter durante estos 15 días y sacar de mi listita a que nunca puedo hacer y que nunca tengo tiempo? Eso te mantiene ocupado y te mantiene de alguna forma motivado y activo. Así previenes la depresión y también la ansiedad. Qué importante, además, que puedas darnos estas pautas y para todas las personas que nos están escuchando en este momento, porque si bien uno como familiar de repente puede tener toda la disposición y la energía de querer animar a alguien, la depresión es un estado, pues, complicado, ¿no? En donde a veces no tienes ni ganas de levantarte. No tienes ganas de levantarte. Entonces, pero saber que esto te puede ayudar de alguna forma es como que si estuvieras actuando, que sí lo puedes lograr para poder darte ese ánimo. Y a los familiares, si de repente tú tienes algún familiar, un amigo, alguien cercano, que sepas que está pasando por un tema de depresión, de ansiedad, de ataques, de pánico. Es algo importantísimo lo que ha dicho la doctora para que tú puedas igual correr la voz y esta información valiosísima poder brindarla. Mari, y es importante recargarle a la gente que más adelante vamos a saber la diferencia entre la gripe, la alergia y el COVID. Eso en unos minutos, pero creo que íbamos a... con Carla, ¿verdad? Carlita. Sí, chicas, quiero mostrarles algo porque realmente pensaba que esta cola se debía al tráfico. Esta cola de autos, pero realmente se trata de una fila para poder ingresar a Macro, a este supermercado donde estamos ubicados precisamente. Mira esta larga cola que bordea toda esta manzana porque el estacionamiento está en la parte de adelante. Y miren, vamos a preguntarles cuánto tiempo están esperando para poder ingresar al supermercado. ¿Cuánto tiempo? ¿Será media hora? ¿Media hora? Sí, cuando hemos llegado. ¡Wow! Pero hay otro supermercado. Mira, porque han venido otras personas, en realidad debería... Sí, mira, mira toda esta fila de autos que, como les comentaba, bordea toda esta manzana. Vemos que están ingresando en el interior de los vehículos también más de una persona. Atención con eso porque eso no se va a poder a partir del 31. Pero mira, las personas continúan a la espera bajo este implemente, lamentablemente. Es una situación bastante fuerte porque están una hora esperando, algunas horas y media, los vehículos también que estaban aquí esperando. Esperando realmente, nosotros no sabíamos, pensábamos que era parte del tráfico, pero nos dimos con la gran sorpresa que se trata de una fila de vehículos para ingresar al supermercado. Así es, y nosotros estamos caminando ya buen rato y todavía no llegamos a la puerta principal de la cola. Mire, por favor, la larga fila que continúa. Sabemos que el horario de atención es hasta las 7 de la noche del día de hoy, por lo que quizá todo el día se vea esta misma fila. Muchas gracias, Carla. Tiene que protegerse, mire. Muchas gracias, Carla, por tu informe. Nos vamos a conectar en breve contigo. Y ahora, lo diferente también es que en este verano, con todo el sol y con el calor, muchas de las personas también, lo mencionábamos el día de ayer, ¿no? La mascarilla en este verano es más complicado. Entonces, las personas intentan bajársela siempre y no usarlas correctamente. Lo que ha sucedido ahora, que vemos que el día de ayer, Alex Taiz, nuestra psicoterapeuta que se encuentra invitada el día de hoy, el día de ayer se dio este comunicado contando qué era lo que iba a pasar de aquí en adelante, desde el 31 en adelante. Y esta reacción, la reacción del pueblo peruano que vemos que inmediatamente se alarma y quiere, pues, tratar de abastecerse durante todo este tiempo. ¿Qué vemos aquí? Ahí lo que vemos, por ejemplo, es un mal manejo de las emociones, específicamente de la ansiedad. Las personas se ponen ansiosas y efectivamente ya se adelantan. No va a haber comida, no voy a tener nada, no voy a poder salir. Y salgo sin pensar a un lugar que de repente es muy concurrido, en las primeras horas del día después del anuncio, lo cual indica que va a haber mucha más gente. Entonces, claramente no están haciendo un plan, solo se están dejando llevar por la ansiedad del momento y están actuando en un sentido de alarma, ¿no? Si vemos que compran demasiado de algo, es que están alarmados. Si corren a la primera hora del día siguiente, cuando todavía nos quedan tres días, es que están alarmados. Entonces, lo primero que hay que hacer es calmarse, identificar cómo se están sintiendo. Ok, me estoy preocupando, estoy pensando que posiblemente puedan haber estos problemas, voy a necesitar abastecerme. Realmente, ¿de cuánto? ¿Dónde es el mejor lugar al que puedo ir a comprar? ¿Dónde no habrá mucha gente? ¿En qué horario será mejor? Y tengo que salir totalmente protegido, no como si el mundo se fuera a acabar, entonces ya no importa nada, sino siempre tomando las precauciones del caso, ¿no? Lo que ahí se ve sobre todo es un mal manejo de su propia ansiedad que no les permite elaborar un plan tal vez más pensado y pensando más en protegerse, ¿no? Entonces, lo importante y lo responsable sería respirar un momento, como tú bien dices ahí, respirar un momento y hacer un plan. Sí, hacer un plan considerando todas las cosas que tienes que cuidar para no exponerte de más y tampoco no comprar de más. Otra cosa que vi ahí que me llamó la atención es, por ejemplo, el señor comprando cuatro cajas de cerveza, ¿no? Te puedes ir a comprar un par de tragos porque de repente sí va a ser parte de algo que te va a relajar el fin de semana, pero cuando hay demasiado alcohol, si ya estás pensando en que vas a consumir todo eso, quiere decir que probablemente no sabes lidiar con tus emociones y entonces lo que quieres es entrar en un estado de sedación, estar dopado y no sentir nada, entonces voy a tomar en grandes cantidades, ¿no? Ahí también se ve eso, ese poco manejo de las propias emociones que hace que querramos mitigarlas de las formas no más saludables, ¿no? Muchísimas gracias, Alex, hemos aprendido contigo. De las decisiones que tomemos ahora, de las decisiones responsables que tomemos ahora, depende que esto no se alargue más de 15 días. Mañana ella nos va a enseñar además a elaborar este plan de proyectos, te comprometo para que puedas venir acá al programa y podamos elaborar y podamos enseñarles a todos en sus casas cómo manejar la ansiedad, la depresión y hasta el pánico. Vamos a enlazarnos en estos momentos con John Tirado ahora, Mari Carmen. Gracias. Gracias. Gracias.